El gobierno sandinista a través del INAFOR y el MINET dieron por inaugurado el primer arboretum forestal en el Instituto Josefa Toledo de Huigalpa Chontales. Los árboles vivan, los árboles dan oxígeno y es lo que nosotros hemos de proteger. ¿Por qué aquí? Porque lo que estamos impulsando es que los estudiantes cambien de actitud, los estudiantes tengan amor hacia el árbol, el cuido y protección de los mismos. Actualmente el arboretum cuenta con 121 árboles de 20 especies diferentes que permitirán a las y los estudiantes hacer trabajos investigativos y científicos. Nos sentimos muy dichosos porque vamos a tener eso que los otros colegios no tienen, porque vamos a ser uno de los primeros y porque los demás van a poder disfrutar tanto como nosotros de este nuevo proyecto. Lo llamado es que todos nos apoyemos entre colegios y secciones y llamar a otros colegios que nos vengan a apoyar para un instituto, una nación, un país mejor. Cada árbol estará rotulado debidamente por clasificación, nombre científico y el aprovechamiento que se les puede dar. Es así como se contribuye a tener un ambiente agradable y bonito en los centros educativos. Con imágenes de Carlos Sequeira para Multinoticia les informó Yudelis López.